Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda semana de marzo, en este caso te tocó vos Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir usando los cercanos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante. Vamos a desplegar con tarot Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Oshosen y sacamos un consejo de Lenormann como final de la lectura, la verdad que da un broche espectacular. Vamos a estrenar nuevos anillos, acá tenemos la tortuguita, miren cómo se mueve la cabecita, increíble, increíble, me enamoré. Son anillos energéticos, así que la mejor para esta lectura para vos Sagi. Vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho acá arriba. Si tu sol, luna y ascendente son Sagitario, claramente este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¡Qué buenas cartas, Sagi! Ok, vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Super Nueva Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando veas los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, si están re divertidos, activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada, escribime mi email, supernova.tarot.2019.gmail.com Cortamos, desplegamos, desplegamos. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Por arriba. Ok, ¿qué hará al respecto? Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Súper clara tu lectura. Sacamos dos consejos de Osho Zen. Ahora, ok, voy a tomar bien las cartas. El avance. La aventura. Ok. Voy a poner bien que se vean. Ok, perfecto. Ah, y sacamos la norma. Muchas cartas, mucha data. La luna. Ok. Bueno, ya saben el significado de la luna. Habla mucho sobre lo que falta por decir, lo que no se dijo en su momento, lo que no se expresó. La energía predominante de la lectura, por las cartas que salieron en su totalidad, yo diría que es de... Que todavía hay mucho de acá hablar acá. Todavía hay muchas cosas por decir, un desagogo muy importante. Y es la energía de, bueno, de expresar realmente las cosas como son. Cuando uno tiene que, bueno, realmente decir las cosas como son, ya no se puede tapar. Bien. Bueno, eso sería más o menos la energía. Después los signos involucrados en la lectura que veo son Pisces. Signos de agua. Escorpio, Scorpio, Pisces, Aries, Tauro, Leo, Capricornio. Bueno, esos serían los signos, ¿ok? Igual ya con que sea Sagi, claramente, esta lectura es para vos, ¿sí? Vamos a empezar con la pregunta que hicimos de qué siente. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de al regreso. Así que ya te digo, Sagi, que empezamos súper bien la lectura. Pero bueno, es un regreso donde, al ver las demás cartas que salieron, que hay que tomar con pinzas, ¿sí? Porque yo veo que es una persona que está muy acostumbrada a saber lo que recibe y cuenta con eso. Se ve que es una persona que en su momento tuvo sentimientos a fondo, a fondo. Y fuiste vos el o la rey de su vida, está súper claro, ¿sí? Donde claramente sintió que tuvo cierto control hacia vos. Y que todo lo que él o ella querían se hacía, ¿ok? Es un corazón que realmente extraña eso. Extraña el control, o sea, ejercer el control hacia una persona en su totalidad, prácticamente. Que bueno, eso pasa en muchas relaciones. Claramente es una persona que extraña eso. Y quizás hasta sea su manera de expresar sus sentimientos, ¿no? Con lo material, digamos. Y en las despagas hablan mucho de que es un corazón que tiene una idea en este momento que no quiere infligir, que no quiere cortar, ¿sí? Que es la idea de mantenerse aún al margen de, bueno, del encuentro, de la comunicación. Más allá de que en él o en ella está el anhelo del regreso, a lo temprano, ¿sí? Pero estoy viendo a una persona que le costaría muchísimo enfrentar la situación que se viene. Viene por ese lado. Porque en cuanto a los pensamientos, aquí sale la sota de espadas, el las de oro y el cuatro de espadas invertido. Entonces, ¿qué pasa? Claramente su mente está muy involucrada en saber de vos. Te espía en las redes sociales. Sabe tus movimientos. Sabe cómo es tu vida. Si hace poco que te separaste, bueno, claramente esta persona recontra sabe de tu vida. Pero si fue hace mucho, bueno, claramente igual sabe todo. Igual lo sabe. Y en su mente está la idea de la comunicación y de materializar un encuentro, ¿sí? Las dos cosas. Es algo que lo piensa. Y encima, arriba, me sale la carta del avance. Así que yo veo que acá es un ex que va a aparecer. Que lo viene pensando hace tiempo. Y que la situación que está viviendo ahora, no sé cuál será, hace que tenga ganas de aparecer en este momento, ¿sí? Les recuerdo que cuando salen copas, por ejemplo, esto es algo que quiero recalcar. Las copas habla de los sentimientos, las emociones, el amor. Algo que, bueno, un sentimiento muy, muy profundo. En esta lectura no hay ni una copa. Ni una. Así que yo no te digo que no esté enamorada. O sea, que no tenga el sentimiento de que fuiste una persona súper importante en su vida. Y el anhelo de que en algún momento tenga ganas de estar con vos. Eso lo tiene. Pero lo que es amor, amor del bueno, del que es recíproco, del que es puro, del que se da sin ningún tipo de... O sea, no me sale la palabra. Cuando lo das sin esperar nada a cambio, eso acá no lo veo en la lectura. Ni una copa. Así que, bueno, esa es mi manera de interpretar claramente las cartas en cuanto a los sentimientos. Creo que cuando salen copas es cuando, por ejemplo, en una relación que se pelea al poco tiempo, se nota que están enamorados. Que están enamorados porque están en copas. Acá se ve que ya pasó un buen tiempo. Y, bueno, hasta te diría que quizás esta persona ya rehizo su vida. Ya la rehizo. Ya está con otra persona, quizás. Entonces, lo que tiene es el recuerdo. Pero en la mente tiene ganas de acción. No sé si de regreso aún, o sea, de reconciliación en sí. Pero sí de saber que seguís estando ahí para él o para ella. Súper claro. Bueno, acciones a futuro, Sagi, me sale la carta de la inmortalidad. Que es el arcano mayor 13, la muerte. Es un arcano mayor súper espectacular. No está relacionado con la muerte física. El otra vez un espectador me preguntó eso. No. La muerte habla sobre la transformación. ¿Sí? Sobre la transformación que uno tiene en su vida. O algo que termina de raíz. O algo que 180. Un cambio. Algo muy brusco. ¿Sí? Y, bueno, después las cartas me salen invertidas. Pero salieron. Que eso es lo importante. El juicio invertido habla mucho que todavía acá hace falta agua para que se dé una reconciliación recíproca. Que hay muchos intereses en esta lectura de la otra persona hacia vos. Y esos intereses hablan de una persona tramposa. Que no es leal. Que no tiene pensamientos de edificación. Sino solo de consumo. Y, bueno, esta es la lectura para vos, Sagi, de esta semana. Tomá lo que es para vos. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otros sagitarianos, sagitarianos. ¿Sí? Es una lectura re general. Pero, bueno, todas las lecturas me van llevando a una situación. Y la situación que abunda acá es el interés económico, material, comodidad. Esas son las palabras que me vienen con las cartas que veo. Sí veo el pensamiento de la llamada. Eso está. Este ex tiene que aparecer. Se tiene que mover. De alguna manera. Quizás algunos piensen que tan solo con desbloquear o, bueno, o algo súper mínimo. Ya está. Hasta ese nivel llega la confianza que se tiene. De que vas a aparecer al toque. Ojo. Bueno, en cartas o yo sé en el avance y la aventura. Habla mucho sobre la inmadurez que puede llegar a tener tu ex. Y, bueno, que es, van a, o sea, las cartas me dicen, van a tener una oportunidad. Van a tener otra oportunidad. Para un 50% de los que estén mirando esta lectura no va a ser muy positiva. Porque se van a dar cuenta que quizás esta persona no tiene nada para brindar al final. Que era todo quizás una idealización o falsas expectativas. Y para el otro 50% yo diría que, bueno, es muy probable que encaren con un, al principio, como un tema muy sexual. Muy íntimo. Que no hay amor. Es algo muy sexual, digamos. ¿Sí? O sea, no. No es amor. Está claro. Si no, aunque sea una copa invertida, ni una. Y, bueno, las cartas de, de algo que, bueno, realmente crea como interés, más que nada. ¿Sí? Y la luna de los cercanos mayores de Lenormam. Bueno, el significado de la luna es como cualquier carta del tarot que se llame la luna. No tiene mucha diferencia. Acá lo que hace Lenormam es hacer hincapié, ¿sí? En una atracción muy fuerte que se tiene hacia la otra persona. ¿Bien? Que eso es atracción. ¿Sí? Y sí, es muy probable que tengan encuentros muy emocionantes. Mágicos, diría yo. Pero que, bueno, van a ser momentáneos por el momento. Hablé que haber igual después la lectura de la semana que viene, Sagi, ¿sí? Así que, bueno, Sagi, espero que hayas conectado conmigo. Déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Si estás pasando por esta situación. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Mientras que sean con buena onda, los dejo en el chat. Si no, los borro enseguida, Sagi. La verdad que yo veo acá un ex que te está teniendo mucho en mente. Te está pensando muchísimo. Te está mirando en las redes sociales. Tiene ganas de arreglar un encuentro. Encontrarse. Es muy probable que tengan noches de mucha pasión. Donde, claramente, a un porcentaje Sagi se va a dar cuenta que es solo eso. Que es solo una idealización. Y otro porcentaje quizás arranque para algo nuevo. Acá tiene que haber un cambio súper, súper drástico en cuanto a pensamiento del pasado. Porque si arrastran lo del pasado, es muy probable que esto vuelva a fracasar. Hay que perdonar. No queda otra. No queda otra. Perdonar de raíz. Y nunca volver a sacar el tema. Bueno, pero bueno, también se ven cartas de querer expresar o decir cosas. Así que yo daría una chance a ver qué onda. ¿Sí? Bueno, Sagi, te mando un beso grande. Déjame, como te dije, en un comentario. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Segunda semana de marzo 2020. Hasta luego. Gracias.